Música Hola amigos soy Omar y hoy vamos a hablar del Sony SmartWatch el reloj inteligente de Sony y mis impresiones sobre su funcionamiento, sobre las cosas que tiene bien, las cosas que tiene mal así que empecemos Aquí está el reloj ya puesto en su caja lo que podemos ver es que su carácter es bastante simple estas carácter después se pueden intercambiar por ahora así es como viene de fábrica si tocamos aquí los botones vemos que tiene tres botones en la parte inferior tiene uno para devolverse, el botón de home igual a todos los otros dispositivos Android y un botón de menú marcado aquí por tres puntitos a su vez de este lado tiene un botón para activarlo de poder este botón es el que básicamente siempre estamos usando para activar el reloj cuando lo apretamos vemos que su pantalla por así decirlo se enciende que tiene el brillo y todas las demás funciones entonces para activarlo solamente apretamos el botón del lado y ya podríamos apretar cualquiera de los demás botones que trae el dispositivo en este momento podemos ver que el reloj está nuevo de fábrica y no tenemos ningunas otras más aplicaciones que las que vienen ahora vamos a proceder a emparejarlo con nuestro teléfono ya lo encontramos ustedes pueden ver el teléfono, el reloj perdón se puso en la forma de emparejamiento ya lo tenemos acá en todo caso que ok ya nos dejo encontrar la aplicación inteligente se llama sony mobile, sony mobile chip conexión inteligente como podemos ver el reloj también está en su nuevo emparejamiento lo que hacemos es instalar la aplicación de sony y comenzaríamos a jugar con ella y poder conectar nuestro reloj ya pudimos usar la aplicación y lo primero que nos viene es a emparejar los dispositivos tenemos que encontrar el reloj le damos a añadir y vemos que aquí se encuentra el reloj buscamos, tenemos la opción de buscar en el bluetooth sony smartwatch 2, le damos aquí para vincular y le damos en conecto como pueden ver en el reloj también lo siguiente es que quiere otra aplicación para instalar el reloj le damos que si instalar y comenzaría a bajar el software exclusivo del teléfono terminado nos pone que el reloj ya se actualizo y como pueden ver ya ha cambiado su carátula y nos va a permitir ya comenzar a trabajar con él ya estamos en el software del reloj podemos ver que él nos va a dejar a buscar aplicaciones para el reloj podríamos comenzar aquí con esta que es para manejo de llamadas todo tiene que irse por el google play store entonces podemos empezar a bajar cada una de las aplicaciones manualmente esto es lo único inconveniente que yo veo que si queremos tener algo así entonces tenemos que bajarlas una por una ya sean aplicaciones para facebook, gmail, instagram hay bastantes aplicaciones y todas ellas se pueden accesar a través del play store desde este mismo menú podemos cambiar la apariencia de la carátula vamos aquí en editar apariencia del reloj y tenemos varias opciones de caracteres a escoger en este momento esta el primero que se llama R podemos seleccionar fecha horizontal que ya vemos como cambio la apariencia del reloj y que no se queda a gusto cada uno de ustedes una vez instalado todo nuestro software vamos a proceder a ver como funciona nuestro reloj ya con todos los componentes instalados para eso lo levantamos como siempre en el botón de wake up instalado y le damos la de console y ya vemos igual que el icon todo el software instalado aquí la pantalla se ve un poco diferente como lo estoy viendo yo estos puntos no se ven con el ojo humano debe ser un efecto de cámara y que comencemos con las aplicaciones simplemente es tocarla en este caso se está comunicando con el teléfono y nos vende la información del clima si tocamos el menú de acá nos aparecen otras opciones esto sería el pronóstico extendido del tiempo hasta el miércoles tenemos un reloj también pero una calculadora donde podríamos hacer diferentes operaciones también un temporizador nuestro calendario aquí nos vienen todos nuestros eventos y luego una notificación y quiero enseñarles como aparece en el caso de este me llegó un mensaje de texto y lo único que hay que hacer es seleccionarlo ahí él nos va a poner si tuviera una foto el contacto y pone la foto y simplemente con esto podemos ir pasando el mensaje simplemente cuando le scrola la pantalla también podemos saber si tratamos el botón de configuración podemos llamar a esa persona podemos verlo en el dispositivo o darle una respuesta ya hecha de las diferentes plantillas que hicimos en este caso aquí nos ponemos las opciones que nosotros seleccionamos dentro de la aplicación en este caso vamos a seleccionar acá la opción de responder con una plantilla y con esto respondimos a ese mensaje de texto que me llegó otra de las aplicaciones que les quería comentar es la aplicación de cámara ustedes sabrán que este blog no funciona con cámara pero tiene una aplicación que nos va a permitir hacer exactamente lo mismo que tomar fotos de nuestro dispositivo él va a intentar conectar su teléfono pero ocupa permiso de en el teléfono hasta que su pantalla esté prendida por los cuernos yo este mensaje le damos aquí ya con nuestro teléfono desbloqueado podemos ver que él nos va a permitir tomar una foto desde el teléfono como pongo la mano acá ustedes ven que está transmitiendo lo que está poniendo en este momento no es la cámara de nuestro teléfono podemos tomar fotos y verlas acá después la puedo eliminar y también podemos tomar video esto es bastante útil cuando queremos tomarnos una foto no encontramos esperamos que no la tome y este tenemos nuestro reloj a la mano para parar y ahora que ya tomamos eso hay una aplicación que de hecho puede conectarse a nuestro teléfono y dejarnos ver el contenido de nuestro galería dentro de la aplicación del teléfono nosotros podemos llamar a cualquier número y lo va a llamar desde el teléfono podríamos cuando tenemos una llamada él nos va a poner la foto que tenemos en nuestro teléfono cosa que es bastante bonita vamos a ver un registro de las llamadas que hemos hecho inclusive ver nuestro contactos podemos ver que todos tienen la misma foto que en nuestro teléfono podemos ver acá también podemos agregarle favoritos para llamarlos rápido bueno amigos en definitiva vieron que el sony smartwatch es un reloj completo tiene sus carencias tiene sus problemas pero realmente por el precio por ser la segunda iteración de algo ya probado tiene cosas que le gustan a la mayoría de la gente su simplicidad a mi lo particular lo que me llama la atención es que la pantalla siempre pasa encendida no hay ningún lag como en el s perdón en el gear que este la pantalla se apaga ya uso de vida cotidiano les digo que más o menos cada dos o tres días tengo que cargarlo este lo cual es algo realmente bueno estoy más acostumbrado a cargar mis dispositivos en la noche y este bueno este problema no me brinda la facilidad de cargarlo durante este dos veces por segundo bueno ustedes ya saben si te gusta este click por favor den like y nos vemos en un próximo video muchas gracias chau